Vamos a cambiar de tema, en este caso hablamos de la ciudad de General Roca. El corte de luz programado se extendió por varias horas. Estamos hablando del día de ayer, generando una serie de complicaciones y sobre todo enojo entre los usuarios. Con algunas imágenes vamos a contarles que el corte estaba previsto en principio desde las 6 de la mañana hasta las 15 para hacer un recambio del equipamiento dañado y de esta manera poder recuperar la plena capacidad de operación luego del incendio ocurrido el jueves pasado. Tuvieron que extender el horario. A partir de las 21 empezó a normalizarse el servicio barrio por barrio. En la parte céntrica sí pudo concretarse y cumplir con el horario estipulado que era el de las 15 horas. Más de 15 horas, en el caso de los barrios, vaya la redundancia, estuvieron sin contar con este servicio. Las tareas se demoraron más de lo previsto. El horario de entrega de la planta con las reparaciones estaba previsto para media tarde, no se pudo cumplir y la ciudad se fue energizando por sectores. La tarea de la vieja planta transformadora que opera Trascomahue fue incesante. Las tareas que realizaron ayer todos los trabajadores. Hubo cierto enojo de un grupo minoritario de vecinos que quemaron cubiertas en protesta frente a la estación de Trascomahue pasadas las 20, pero finalmente hoy la situación afortunadamente se ha normalizado.